Son los precisos, ténganlos siempre en cuenta. Memoria, visualización, rapidez, marcame la cancha, los bancos. Si te enfocan en el banco, vos lo estás haciendo por televisión, off-tube, ponele. Si te enfocan en el banco, hablame del banco. No te olvides que vas a tener mucho más desarrollo cuando tengas los tipos que te están manejando el banco suplente. Y vas a tener un equipo de estudios centrales. Vas a tener más tiempo para pensar, para parar, para denumerarte. Ah, publicidad. Publicidad, acá está, 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 ¿viste? Claro. Pero está bien, le viene bien esto para agarrar ritmo. Tenés más tiempo para poder... Totalmente. Comentarista, comentarista, de acuerdo a los cuadros que hay en ganchas. Nacional, mucho, de pronto, no lo conocés. Supongamos que lo tenés que conocer, lo conocés. Hoy no lo conociste. Supongamos lo tenés que conocer. Nacional llegó a esta fase de esta manera. Con este equipo, donde sobresale el 2, donde el 5 Oliva tiene un gran futuro. Donde tiene dos delanteros que no tienen mucho gol, pero mucha movilidad. Perfección del banco. Banfield hoy no va a tener a Bertolo. Que se peleó con el cuerpo técnico y quedó afuera. ¿Cómo lo va a suplantar? Porque es un jugador que por afuera deborda mucho. Se va a quedar solamente con Muchis y Tanish. Pone un mediocampista Álvarez sobre la punta. Que no tiene vocación ofensiva como Bertolo. No tiene llegada como Bertolo. En el medio ya sabemos lo que son... No jugó Betinho, el que está suspendido. También. No va a jugar Betinho y que está suspendido. Ahora me acordé. Entonces, todos esos detalles, vos como un comentarista lo tenés que tener. Y lo vas aportando. Quién juega mejor, quién tiene mejor la pelota. Quién es el jugador que está desequilibrando. Por dónde ataca mejor Banfield. Por dónde ataca mejor Nacional. Eso es tuyo. Y yo quiero que él me pinte la cancha. Cuando le debo pintar, entre comillas, como dijiste acá. Vas por la izquierda, papelito Fernández. Vas por la izquierda. Andame por la izquierda. Cruzó el línea en medio campo. Ya todavía está en campo de Banfield. Recién ahora con este protazo de 40 metros, el izquierda, se está acercándole a vértice de área, piso de área. Ahí me subís. Y entras mirar. Cuando vienen con plata dominada, entras mirar. A ver dónde puede descargar. Me encuentras todavía. Bueno, lo vas a agarrar. Por ahora estás con el jugador. Sí, claro. Yo creo que después me agarré. De a poquito me agarré sacarlo. Que viene acá y a este lo dejas. Perfecto. Viene Munche con la pelota. Están mirando con este ojo allá. Viene Munche con la pelota. Lo veo así tan hecho. Lo veo por la derecha que viene pidiendo Betinho. Viste, y por ahí Munche te hace caso. Porque vos se lo cantaste. Y el tipo, vos le estás cantando lo que el tipo también posiblemente va a hacer. No que lo haga. ¿Qué pasa si vos venís con, la pelota la tiene Munche? Y te pica, si te han hecho por la derecha, pero vos no viste que la pelota, que Álvarez iba por izquierda. También lo decís. No lo decís. Y te salió Álvarez por detrás. Bueno, decís Álvarez. Decís Álvarez. Pero lo vas a ver. Lo vas a ver. Vas a tener en la cancha. Lo vas a ver. Si vos tenés a Munche acá y estás mirando a la derecha, por acá vas a ver qué pasa Álvarez. Vas a Álvarez por izquierda, pasa a Chetaní por la derecha. ¿Tenés opciones Munche? Ahí rápido. ¿Tenés opciones Munche? Y Munche por ahí descargó allá o descargó acá. Pasa tocando pito por la izquierda. Deja el surco por la izquierda. Los laterales, viste, cuando se mandan. Yo os voy a poner el ejemplo el otro día de Lanu River. Sarachi pasaba como un animal. Y yo ya lo tenía. Agarraba la puesta a Enzo Pérez, a medio espalda, y yo veía que Sarachi, viste, Enzo Pérez enganchó, le va a tirar para la derecha, pero lo tira a Sarachi que viene pidiendo pistas. Y giró, blum, se la tiró a Sarachi. O por ahí no. Claro. Por ahí no. Entonces hay que decir, sino, Enzo Pérez prefiere hacer lo contrario, juega en corto para Poncio. Tac, 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 tac. Ahí tenés que tener variantes y buen vocabulario para cambiar sobre la marcha. Eso lo van a agarrar con el ritmo, con cantidad de partido. Yo les explico lo que es, la mecánica, cómo tiene que ser. Perfecto. Ustedes lo van a, ya tienen mecánica. Hoy hay un cambio de 180 grados de lo que fue el jueves. Ritmo, dinámica, hoy tuvieron. Acertaban a los jugadores. Los ratos a Pampelito Fernández acá, sobre la izquierda. Los números están como el orto, yo lo veo. Bueno, se ve bien, ¿sabés cuándo? Como yo veo en la radio, yo cuando lo rato a usted tengo HD. Sí, claro. Ahí lo tenés. Pantalla más grande, más grande que esta. Y estás adentro de la cancha. Está bien, igual mandame a la cancha. No, no, no. Yo prefiero la cancha, pero bueno. Viste, a veces te voy a hacer, Mariano hace los partidos de la Champions, of you, sacando la final. Hoy, Rulo Taguini con la Torre, of you. Y yo no estaba bien. Bueno, el partido de River con el Barcelona, lo hizo Clos desde acá. Y se quejaba todo el tiempo. Decía, si estuviésemos allá, podríamos verlo mejor. Y tiraba palos al aire. Seguro. Pues no nos mandaron. Y seguro, tienes razón. Y sí, obvio. Tienes razón. Obvio. Tienes razón, porque acá, los que ponemos la cara somos nosotros, no los productores, los empresarios, los canales. No, claro que acá. Se agarran la pala. Tienes que mandar. Viste, se guardan la guita. Mariano, como yo, lo manda al frente. Por ahí, como me fui de torneo, ¿no? Por los kilómetros que hacíamos. Ah, sí. Es lógico, viejo. Partidos importantes que no te mandaban. O peleas importantes que no te mandaban. La tenías que hacer de acá. Y después mandan a un coronista para hacer la nota. ¿Qué mandan a un coronista? Se la podemos hacer. Nosotros podemos ir a transmitirla y encima te hacemos la nota. Ah, no, pero lo mandan uno de T.J. Port. ¿Cómo se llama? No, pero Germán Gianni, por ejemplo. Nosotros íbamos al cruce, a Concordia. Pará, íbamos al cruce, a Concordia, a la concha del oro. Todos los sábados. Salía una pelea de Madison Square Garden. Maravilla Martínez de Concordia y lo matan a Germán Gianni y nosotros lo hacemos acá. Pero perdóname, ¿por qué a Gianni? Porque lo mandaba a T.J. Port. Claro, como Torino te da su priveta, te dice Port tiene algo suyo. Entonces mandaron a Germán Gianni. Entonces yo le dije un día, me gustaría que este muchacho que va siempre al exterior venga un día al cruce, a Concordia. No viene nunca a Concordia, al cruce, a Tucumán, que vamos a un avión, venimos a la madrugada. Ahí ya no. Y cuando te sale una buena, no viajamos. Hacemos una pelea de mierda. Y cuando sale la pelea de todo el mundial, van a otro. En todo caso, sea al revés. O sea, tenemos una chapa con Mariano como para el verano, ese tipo de cosas. Por ahí, lo que recién empieza se la deja de masticar, qué sé yo. Pero te has peleado igual, yo me fui de Rivadavia, lo reputí a Muñoz porque no me daba oportunidad y me ninguneaba cuando no era nadie. Tuve que ir arriba, me tiraron la plaza y me fui. Más bien que me tenía aquí yo. ¿Qué voy a hacer? Pero a veces la dignidad, viste, no se transfiere. No se cambia. La dignidad, qué sé yo, que te dé una oportunidad y te la niega. Es un ambiente de mierda, ¿eh? Es apasionante, es divino, es una profesión maravillosa. Pero, como dijo Gallardo, la guardia siempre en alto. Porque vos sos un fenómeno, te rompes el culo, mereces un lugar, te das cuenta que mereces un lugar y aparece el hijo de, el nieto de, el primo de... Hoy regató Rulo Taquini, al final de la Champions, que regata rugby. Rulo Taquini, no está Mariano, lo llamé, no lo enganché. Mariano debe tener un quilombo en el torneo. Rulo Taquini, regatando Real Madrid para Gisela Germain. ¿Dónde está? Pero y eso... Porque es amigo de Galarza, yo sé que es amigo de Galarza. Galarza es el capo del torneo. Es muy simple esto. Se fue de despiden y entró así, pum, enseguida entró a Fox. Yo averigüé cómo entró el de muchachos. Amigo de Galarza, el que está en lugar de Bursaco, que está en Cana. Es muy simple esto. No importa si es bueno o mal. No, 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 no. ¿Qué hasta tiene el programa en Fox Pop Premium? No, no, no. Hablando de fútbol, lamentable. Es una cosa elemental. Tiene profundidad. Tiene, si no sabe de fútbol, yo lo conozco, pero uno está, me jugó al rugby, hablaba de rugby. Al mismo modo que yo le de tenis, y Bonadeo hable de fútbol. Ha todo cambiado. Por eso te digo, ármense de paciencia y mucha fortaleza mental para superar algunos... Tiene que tener la espalda muy ancha. No, muy ancha no. Vos laburá y dale para adelante. Y cuando veas de pronto que hay una injusticia, háblalo. No hace falta ir con un cuchillo y un rebole, ¿no? Pero andá y háblalo como para el tipo de gumbia, puta. Escuchame, porque yo no voy y va este muchacho cuando yo me rompí el culo con fundamento. Dice esto, esto, esto y esto. Y de mujer no necesito nada, ¿por qué yo no tengo la oportunidad? ¿Me podés explicar? Siempre leá antes. En vos baja. Pero no te calles. ¿Nunca te sentiste por debajo de Araujo? Cuando estaba en el torneo. No, porque me da mi lugar. Porque me acuerdo del Mundial en el 94. No, no, porque estaban las dos parejas. Araujo Macá y yo con Fabri. No, ahí no había historia. No, teníamos nuestro lugar. De hecho se fue Araujo y después empecé yo. Como un partido que transmitiste el gol de Medero que transmitiste de abajo. Que genial es eso. Yo sabía mi posición cuál era. Vos sabías, sabía. Y me la respetaba. Y la pareja más... Sí. La emblemática de fútbol de primera fueron Macá y Anó, que Fabri y yo, 15 años juntos. Fue un montón de los Mundiales. Pero no, no, eso está bien. No, eso está bien. Vos cuando me das sin justicia, que vos me podés decir, ¿cómo podés ser? Que este muchacho, que vos sabés que está, que es inferior a vos. Vos te das cuenta, si es superior a vos, bueno, me la puedo bancar. Pero si es inferior a vos, si es inferior a vos, no, flaco. Andá y peleá. Como cualquier otro laburo. No, 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 sí, sí. Lo que pasa acá, acá, hay mucha más envidia, más competencia, más arreglo. Más acomodo. Seguro, como en todos lados. Pero acá se ve, pero acá se ve. Acá cambia un buen producto por un acomodo. Entonces vos decís, ¿quién tiene la culpa? Como decís, ¿el chancho? No, lógicamente, el chancho. ¿El chancho? Bueno, ¿por qué? Porque el productor y a las empresas, los únicos que les interesa, que entre la plata, después se transmite el diario de la esquina, somos un número. No te creas que sos una estrella, ¿eh? El día que te creas que sos una estrella, sos un bono pelotudo. Aunque sepa que tenés un nombre y una chapa. Para ellos somos un número. ¿Mamá tenés un boludo en el orto? Y se terminó la historia. No, 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 no podemos pagar esta guita, este flaco. No, y aquí vamos a traer, no, trae este. No, pero este no es bueno, no importa. Trae lo que cobra 30% menos. Así está. O ustedes no escuchan los relatores que hay. Sí. Escuchen. A ver si les gusta. Ustedes escuchen, ahora tienen que escuchar todo. Si empiezan a trabajar de periodista, escuchen todo. No trabajen de hincha ni de mero espectador. Trabajen de periodista. A ver, este me gusta por esto, este no me gusta. Por esto. Bueno, Vilouta es un caso que dice cualquier cosa. Tal vez una o dos veces te podés confundir, pero no tanto. Yo no lo tenía Sentí y la verdad que me tapó la boca. Sentí y te lo rata bien. Muy bien. Sentí y te lo rata bien. Sentí y te un solo problema que lo va... Yo ya lo hablé. Yo le rata 200 kilómetros por hora. Pero en algún momento tenés que bajar un poquito. Los jugadores parece que son, viste, Schumacher. Entonces vos tenés que tenés pausa. Viste, porque hay pausa en el partido. Sí, se oye. O te pensás que todos los partidos se juegan... No lo tenía Sentí. A la verdad que no lo tenía. Ustedes tienen que escuchar a Sentí, a Paoli, a Walter Nesson. Y marcarle los defectos y las virtudes. A Mariano, todo lo tienen que escuchar. Televisión, la diferencia de televisión y radio. Ustedes están transmitiendo radio ahora. Van a notar la diferencia de televisión. Cuando empiecen en televisión, a relatar cómo es en televisión. O sea, tenés que hacer más pausa, no a este ritmo. Porque yo a los 10 minutos te cambio. Estoy viendo la televisión. Vos me relatás así, te cambia. Porque rompiste la cabeza. Vos me tenés que acompañar la imagen. Y decirme las cosas que yo no veo. No lo que estoy viendo. Hacés silencio con lo que estoy viendo. O adelantame la jugada. Lo que puede llegar a pasar. Dos segundos más antes de adelantado. Ya por la característica del jugador. Perfecto. En radio me gusta mucho a Oswaldo Weber. Oswaldo es un gran beso conmigo en Rivadavia. Bueno, Oswaldo se tuvo que ir a Rivadavia igual que yo. Porque Muñoz le daba la oportunidad. Y Walter Saavedra también. Walter Saavedra. O sea, que relató, Walter. Los tres somos de la misma generación en Rivadavia. ¿En serio? Yo tuve con Weber, con Walter Saavedra y con Oswaldo. Oswaldo es amigo mío. Un relator del carajo, Oswaldo. ¿Qué sabés por qué no trascendió más? ¿Por qué no trascendió más? Porque no se quiere ir de Rio Cuarto. Cuando se va a Rio Cuarto llora, trae a la familia. ¿En serio te digo? Yo lo sigo porque ahora es estudiante de... Córdoba y Córdoba y Córdoba y Gardel. Gardel con guitarra eléctrica. Yo estuve... No, Oswaldo lo tengo allá arriba. Oswaldo es un relator sensacional. Sensacional. Pero no quiere venir a la capital. Es como Pacini. Fernando, que es un comitonista del carajo. Y el relator se va para Pergamino la misma noche. Y se queda toda la semana en Pergamino. No quiere estar acá. Tiene su campo allá con su padre. Son bichos raros, perros verdes. Pacini comentó conmigo muchos años. Pacini es un señor. Y cuando viajamos más afuera, fui para hacer argentino un montón de partidos. A Ginebra, a Qatar, a Londres. Yo filía como un loco. Dale su lugar en el mundo Pergamino. Él termina de transmitir. A las 12 de la noche, se las toma. Le digo, ¿por qué no te vamos a ir a ver? No, 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 me voy ahora. Se las toma. Consulta. Cuando viste el otro día hablabas de Pavón, que se le mueve por todos lados. Pavón te va a la derecha, te va a la izquierda. ¿Cómo podemos disimular eso en la transmisión hasta que sabemos que es Pavón? No, pero lo vas a ver enseguida, Pavón. Bueno, pero... Primero porque es rapidísimo. Cuando pasa un equipo que... Tiene una tercera, tiene una... Fui copo. No, no, tiene una tercera marcha. Lo vas a sacar rápido. Y segundo, que te juega con dos vendajes en cada muñeca. Un vendaje en cada muñeca. No se te puede acampar. A mí, yo cuando no tenía Centurión y a él, era un quilombo, porque los dos son muy parecidos. Claro. Nada más que Centurión es más... Y Pavón es más... ¿Viste? Pero yo trataba de fijar la vista para no errarle cuando me cambiaban de posición. Y los tenía siempre, ¿verdad? Ahí es donde tenés que concentrar. Cuando tenés dos jugadores que te pueden llegar a tener problemas, porque son parecidos, concéntrate el triple. Cuando arranca el partido, por ejemplo. El Pitti Martín es otro. El Pitti arranca por derecha... El otro día me arrancó por derecha, el hijo de puta. Que el Pitti Gallardo lo tira por derecha. Pero el zurdo es una ventaja. Tiene que dar, ya sabe. Entonces yo cuando arrancó por la derecha y le tiraban los pelotazos, pelotazo que viene de polsa sobre la derecha, yo pelaba y la madre, cuando hacía así, ya se iba a quedar al pete. Claro. ¿Viste? Son detalles que vos tenés que tener muy en cuenta. Perfecto. ¿Viste? Escoco, Prato, no le podés errar a Prato. No, Prato, no. Porque Prato es un oso encorbrado, grandote. Para cómo no te voy a con Escoco. Prato, botín de naranja. Chao, listo, es mío. El otro, sí. Sí. Si el de botín de naranja es Prato, el de botín de naranja es Escoco, no le podés errar. Uno o el otro. Claro. Ya está. Igual los jugadores... Pero Pavón no se te puede acabar. Igual te dije Pavón por decir un ejemplo. Vos tenés que tener un minuto para vos, o dos minutos para ser los equipos de la cancha. Está celular comentarista, comentario previo, dale a los vestuaritas, y ahí te concentrás cuando salió en dónde subiste. Perfecto. Porque por ahí te cambian de posición. Bueno, tenés el Pitti Martínez que te va a arrancar por izquierda, y te arrancó por derecha. Y por izquierda el otro día arrancó Nacho Fernández. Que estaba jugando siempre por derecha. Ah, claro, al revés. ¿Te acordás? Porque era asiatético de Tucumán. Allá en el aire lo transmití yo, que la baja con la derecha y la carga de surga. O yo lo tenía igual. Y el Pitti por izquierda. Bueno. Ayer arrancó por izquierda con la Nú y el Pitti por derecha. Ni bien salió a la cancha. Y le digo a Hugo, yo le dije a Hugo, Hugo, lo tenemos el Pitti por derecha y la Núchega por izquierda. Eso al aire, así como... Al aire, claro. Y saltó Hugo, sí, es verdad, porque Gallardo un partido contra no sé quién lo hizo arrancar el Pitti por derecha que hizo un desastre, que jugó a bala, pues, pues, ya, boludo, Hugo. Esos son detalles. Perfecto. ¿Te vuelvo a Balazsar? Pues yo sé, eso, claro. Balazsar es un comentarista que tiene un futuro enorme. Yo tengo muy buena comentarista, Gustavo López también. Son muy futbolero. Y a la gente eso le gusta. Futbolero. A mí me gusta cuando... Popular. Futbolero. Sin caer en lo chavacano y en lo ordinario. Futbolero. A mí me gusta cuando tiran detalles. O sea, esta jugada se parece a la que hizo, o no sé... Bueno, eso es memoria. Hay que tener memoria. Me encanta. Hay que tener memoria, yo trato de copiar eso. Tratemos de tener memoria. Memoria, anticipación, lo van a ganar con actividad. Lo van a ganar. Cuando estén trabajando permanentemente. Si vamos haciendo esto, vamos a hacerlo todos los médicos. Otro de los temas, los ejercicios en casa. Hagan ejercicio en casa. Lo que me hiciste recién por televisión, relatame Real Madrid y París Saint Germain. Relatámelo. Anotate los equipos y me los relatás. 15 minutos. Si te da y te gusta y te entusiamate, hacelo un tiempo entero. Vos sabés lo que es eso. Cuando me dices acá es un cambio radical, yo me voy a dar cuenta. Yo lo hacía cuando empecé. Todo lo hacía. Cuando empezaste que empezamos aprendiendo, ya sabiendo todo. No. Yo empecé a relatar en radio 10 años en Chacabuco. ¿Sí? 10 años en Chacabuco. La radio de Chacabuco campanando en la liga local a la campaña de Sarmiento. Y un buen día me llaman para a prueba y como relator a torneo de competencia en el año 90. 89. Y dije que sí, a prueba fue. Nunca había transmitido en televisión. Mirá. Nunca. ¿Qué te probaron en vivo? Te probaron en Boca River y Mar del Plata. Uf. Por Canal 11. ¿En vivo? En vivo. Ah, mierda. Boca River y Mar del Plata. Está bien, Boca River es un partido lindo porque lo anunció de todos los jugadores. Claro. Con Marcelo Tinelli y comentarita en el disco Canal 11. Mirá. Que Marcelo de Puerta arrancó por video match. Hacieron el padrino a mi hija. Bueno, y ahí está. Y arranqué. Y arranqué el primer partido de campeonato en River Deportivo Español en la cancha de Huracán pasarela de técnico en el 90. Ganó River 1 a 0 con el de Juan Amador Sánchez. Y ahí quedé. ¿En español? Pero en televisión yo me di cuenta que me divertí. Hacías más pausas, más silencio. ¿Te gustó más la televisión? No, más la radio. La radio te agiliza malamente. La televisión te da más cartel y más plata. La radio es un amor que vos tenés. Es como tu primera novia, ¿viste? Que nunca te olvidás y siempre volvés. La televisión es otra cosa. La televisión se da cuenta que es un montón de puta. Es verdad. Si, si, si. Si está buográficamente es eso. Salgo con esto, salgo con aquella, me divierto, la paso bien, me garpa, me conoce. La radio, por ahí, vos no tenés la cámara. O sea, hay en televisión acá en Argentina. O sea, 10 minutos, salís 10 minutos, o 5 minutos. No te conocen. Si, en radio me conocían, pero no con la televisión. La televisión te da una, te da, te da una, qué sé yo, no te digo, fama, a mí no me gusta la fama, pero te da, te empieza a dar trayectoria y la gente se da cuenta. Bueno, el otro día en tu lugar vino el Bocha Flores. Sí. Yo lo vi, no sabía quién era. Yo tampoco. Después escuché que alguien le dijo Bocha, llego, googleo Bocha Flores. Ah, yo lo reconozco, lo escuché un montón de veces. Hay gente que identifica mucho por las voces. Claro, a mí me identifica mucho por la voz. Hay gente que por ahí tiene una boca y la gente le identifica mucho. A Mariano le identifica por la voz. O sea, vos, que la gente escucha y se da cuenta quién es. Claro. Yo, por ejemplo, no finjo.